No es verdad y nadie puede decir que porque tengamos problemas en la inflación, cosa que nosotros reconocemos nuestro modelo haya fracasado. No es cierto, no es cierto. Durante los últimos periodos de la Cuarta República la inflación llegó a estar en 106 puntos en un año. Tuvo un promedio más de 50%. La revolución bolivariana logró estabilizar el fenómeno inflacionario en un 24,5%. Hoy día tenemos una situación que es coyuntural y que vamos a resolver. El desabastecimiento como un hecho cíclico lo que demuestra es que nuestras fuerzas internas, nuestras fuerzas productivas no hemos sido capaces por distintos problemas que estamos allanando, de producir todos los alimentos que necesitamos. Ha aumentado nuestra producción de alimentos en rubros tan importantes para nuestro consumo diario, pero no es suficiente. Hace falta más. Hace falta producir más consumo. Esta nueva ofensiva económica en lo que se trata es de concentrar el esfuerzo de la revolución. Nuestro esfuerzo como Estado, como gobierno, en poner el acento en la expansión de nuestras fuerzas productivas. Para este esfuerzo están convocados todos los sectores productivos del país. Todos los sectores. Los sectores públicos, los sectores privados, los pequeños sectores productivos, los grandes conglomerados industriales, todos los que quieran trabajar en base al objetivo común de ampliar nuestra producción interna, ampliar nuestras fuerzas productivas. Dar el salto necesario a la industrialización del país. Tenemos todas las condiciones objetivas para que eso sea una realidad. No solamente tenemos petróleo, tenemos todos los minerales, tenemos toda la tierra, tenemos todo el agua y tenemos millones y millones de venezolanos que antes estaban excluidos de la educación, de la salud y del sistema económico que están formándose todos los días en un masivo sistema de educación pública que hemos creado, educación universitaria, técnica. Nuestro país tiene la posibilidad acierta y hacia allá vamos de convertirnos en una potencia. Venezuela, un país potencia, uno de los objetivos históricos que está plasmado en el plan de la patria. Tenemos un plan, un plan que es profundamente nacional y un plan profundamente revolucionario. Un plan que apunta hacia el socialismo, que nadie le tenga temor a esa palabra. Es el socialismo con las características políticas de nuestro sistema bolivariano. Es un socialismo que por el manejo soberano que hacemos de nuestra renta petrolera permite que el Estado tenga el control de los elementos fundamentales de la planificación de nuestra economía, pero que el sector privado nacional venga a hacer lo que es su naturaleza como sector social, producir, producir más, producir mejor, producir de manera eficiente, satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y estar en capacidad de tener cada vez mayores exportaciones no petroleras.